Buenos días, soy Lucia Campos, dermatóloga pediátrica del Hospital Clínico San Carlos y voy a hablaros de psoriasis infante. La psoriasis es una enfermedad que se calcula que afecta entre un 2 y un 5% de la población general. Y de todos estos pacientes se piensa que un tercio de ellos comienzan la enfermedad en la edad pediátrica, por lo que se ha calculado que más o menos un 1% de la población menor de 18 años está afecto de psoriasis. La forma clínica más habitual en la población pediátrica es la psoriasis en placas. En estos pacientes lo que vamos a ver son placas rojas cubiertas por escamas blanquecinas que se van a localizar de forma preferente en cuero cabelludo y en la cara. También pueden afectar a los codos y a las rodillas. La segunda forma en frecuencia en la población infantil va a ser la psoriasis en gotas. Esta variante va a aparecer sobre todo después de una farinzitis o infección de garganta. Y en esta variante lo que vamos a ver son placas muy pequeñitas como pequeñas gotitas salpicadas por el tronco. Esta variante tiene muy buen pronóstico. Algunos pacientes con psoriasis pueden asociar inflamación de las articulaciones pero es verdad que en la edad pediátrica es muy poco habitual. No obstante si tenemos un niño con psoriasis el cual se quejase de dolor o de inflamación en alguna articulación es muy importante que sea valorado por un reumatólogo, por un especialista en las articulaciones. Por otra parte los pacientes pediátricos con psoriasis tienen también más probabilidad de desarrollar un síndrome metabólico y esto lo que quiere decir es que pueden realizar o pueden desarrollar un sobrepeso con mayor frecuencia o pueden tener también elevación de colesterol o de triglicéridos. Por lo tanto es interesante el llevar una vida lo más saludable posible, el realizar ejercicio y tener una alimentación equilibrada. Respecto al tratamiento de la psoriasis en la edad infantil os indicaría que hoy por hoy tenemos un espectro muy amplio de fármacos muy variados y muy efectivos de manera que podemos tratarla muy bien la psoriasis infantil. Vamos a elegir un medicamento u otro en función del grado de extensión de la psoriasis de nuestro paciente y también del grado de afectación en la calidad de vida que presente el mismo. Si tuviéramos un paciente con una psoriasis poco extensa y con poca afectación en la calidad de vida vamos a elegir fármacos tópicos es decir una crema o una espuma que pondremos sobre la placa de psoriasis para conseguir la resolución de la misma. Si tenemos un paciente con una afectación más extensa con mayor afectación en la calidad de vida en este caso ya utilizaremos fármacos que administramos por vía oral o utilizaremos fármacos biológicos los cuales son los más novedosos y bueno pues son fármacos muy efectivos y que han demostrado en población pediátrica una gran seguridad y una gran efectividad. Son fármacos que son inyectables y es verdad que a los niños al principio puede costarles un poco ese momento de la inyección pero según ellos van viendo cómo va mejorando su enfermedad la verdad es que suelen ir llevando mejor ese momento de la inyección y al final la verdad es que no suele resultarles nada traumático. Indicaros también que existe la posibilidad de tratamiento con fototerapia. En la fototerapia el paciente entra en una cabina en la cual se le da una radiación UVA o UVB. La fototerapia presenta el inconveniente de que el paciente tiene que desplazarse a un centro hospitalario entre dos y tres veces en semana y esto os puede interferir con la asistencia al colegio. Como conclusión indicaros que la psoriasis infantil hoy por hoy tiene tratamientos muy efectivos y que la podemos tratar perfectamente siempre que acudamos al especialista correcto. Muchas gracias.